Euroselección, toda la actualidad de las preselecciones Eurovisivas en Eurovisión Sound Con David CM Hola, soy David CM y durante este periodo hasta el Festival de Eurovisión 2021 te voy a acompañar repasando toda la actualidad de las selecciones nacionales realizadas por los 41 países en competición, repasando novedades, confirmados y mucho más Arrancamos Euroselección Entramos de lleno en las primeras semanas de selecciones nacionales para el Festival de Eurovisión 2021 y la mayoría de los países están poniendo en marcha sus galas televisadas en las que elegirán los cantantes y canciones que les representarán en Rotterdam Entre los países con novedades destacamos como siempre a Noruega y Lituania que emitieron el pasado sábado las segundas eliminatorias de sus respectivas finales nacionales La cantante Riley se une a los finalistas y preclasificados de la semifinal 1 junto con el grupo Stavangerka-Mente en una espectacular segunda semifinal del formato Gebrasi, Gabrielius Baguelis, Evita Colo, Norbertas y Ice the Broken Leg completan la gran semifinal del Pabandon y Snowho 2021 una reñida eliminatoria Hoy en Eurobiografía hablaremos del representante normacedonio Basil Basil nació en la ciudad de Estrumuca al este de Macedonia del Norte en 1984 Comenzó su carrera musical a los 7 años actuando en algunos festivales infantiles más populares de su país En la década de 1990 durante el conflicto de los Balcanes emigró con su familia a Estados Unidos donde continuó su carrera en el Chicago Children's Choir e interpretaba los solos de coro En 2018 y tras una larga trayectoria con más de 50 papeles de ópera y regitales el cantante regresó a Macedonia del Norte y cosechó un gran éxito con sus tres primeros singles Gerdán, Fatubam y Moyata Ulca En su primer concierto en solitario en Estrumica el pasado mes de noviembre llegó a colgar el cartel de Todo Venido Basil no es un desconocido para el público eurovisivo ya que en 2019 se subió al escenario de Tel Aviv como colista de Tamara que llevó a su país a la final del festival tras 6 años cayendo en las semifinales y alcanzó la mejor posición de su historia un séptimo puesto con el tema Proud Y hasta aquí nuestra sección Volveremos muy pronto con toda la actualidad de las selecciones de previsión 2021 Recuerda que tienes toda la información del festival en scplus.es y en nuestras redes sociales arroba scplus barra baja s arroba eurovisionsound Cerramos hoy con una de las propuestas portuguesas del festival Dacan Sao 2021 Valeria y su una más profunda saudad Hasta pronto Euroselección Con David CM Valeria Valeria Música 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 Gracias por ver el video.